Atrapado sin salida. Según la información de los testigos, esta es la cara del asesino. Quería refugiarme en nuestro escondite hasta que pasase el caos, pero hay miles de soldados buscándome. ¿General Jevdet? Su rostro me es bastante familiar. Hoy, mi vida eres tú. Después de ¿Quién quiere ser millonario? Por Telefe.